Este lunes 19 de noviembre, la presidenta de Castilla-La Mancha y la alcaldesa de Ciudad Real inauguraban las viviendas tuteladas para personas con discapacidad de la Asociación Fuensanta. Sin duda una jornada muy especial para sus inquilinos, ya que a partir de hoy gozarán de mucha más autonomía. El presidente de la Asociación, Juan Antonio González Calero, reconocía que las necesidades futuras pasan por dotar a estas personas de recursos asistenciales porque, está demostrado, añadía, que repercuten directamente en su calidad de vida. Bueno, por muchas razones sociológicas, por aumento de esperanza de vida, de personas con discapacidad y de la población en general, va a determinar que creo que en los próximos años las necesidades y las demandas que van a presentar las asociaciones van a ser fundamentalmente en este aspecto. La primer edil capitalina, Rosa Romero, hablaba de un sueño hecho realidad y felicitaba a las familias de los residentes porque estas viviendas favorecerán el desarrollo personal y social de sus propietarios, potenciando al máximo sus habilidades y responsabilidades. Gracias, María Dolores, presidenta de Castilla-La Mancha, por tu apoyo, por tu compromiso con estos proyectos sociales tan importantes para todos. Y, desde luego, yo como alcaldesa te lo quiero agradecer porque hoy Ciudad Real es más ciudad, es una ciudad solidaria y este proyecto es un granito de arena más a esa ciudad solidaria que, desde luego, yo sé que tú crees en ella, yo también, y sé que toda la ciudad nos sentimos muy orgullosos. La presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores Cospedal, quiso poner de manifiesto el compromiso del Gobierno regional con las personas con capacidades distintas. Lo que quiero poner de manifiesto es que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene un compromiso con todos los ciudadanos. Que es verdad que son momentos muy difíciles y que estamos haciendo muchos esfuerzos, pero que no nos olvidamos de lo más importante. Y lo más importante son las personas. Y que, aunque haya que ajustar en algunos casos, los servicios públicos básicos se van a mantener y los estamos manteniendo. Estos pisos tutelados recién inaugurados disponen de dos dormitorios dobles, cocina, baño y un pequeño salón.